¿De dónde llega el origen de este ritmo, Valdo, a nuestro país? Bueno, es muy probable que el ritmo no llegue desde España. Pero lo importante que... Y la cara se ríe, la cara se ríe, es decir, ya. No, probablemente se trusca. Claro, es más atraso, pero eso es lo importante. Pero son un poco iguales. Porque todos los estudios nos han llevado a que en una parte del norte de Perú, en la parte de Saña, surge esta danza y que llega a Lima con el nombre de Zama Cueca. Pero originalmente tuvo el nombre Zamba Cuca, Zamba Cueca, Zamba Culeca. Y con ese nombre, según la crónica, llegaría a fines del año 1824, comenzó en 1825, a Chile, a los salones. Se expande y el pueblo se entusiasma con esta danza y empieza a apropiarse de ella. Y sigue el proceso natural. Pero no solamente nosotros tenemos Cueca en Chile, también hay Cueca en Bolivia. De eso lo quisieron declarar Patrimonio Nacional de Bolivia. Y hubo toda una polémica de que la Cueca es nuestra. Sí. Pero esta Zamba Cueca que llega a Chile, acá se empezó a llamar, después se perdió el nombre de Zamba Cueca, se empezó a llamar Cueca Chilena. Y en un momento dado se empezó a llamar solamente Chilena o Chilenita. Vuelve hacia Perú alrededor del año 1860 aproximadamente, se retoma y empiezan a bailarse con mucha fuerza ya hasta la guerra del 79. ¿Y qué pasa? Era absurdo que el pueblo estuviera bailando una danza que se llamara Chilena si estaban en conflicto con nosotros. Entonces el Tulante Gamarra le cambia nombre y le coloca marinera en honor a los marinos peruanos. Pero con el nombre de Chilena sigue su camino y queda en una zona de Ecuador, en Loja, donde se baila Chilena. Chilena sigue a Guatemala y allá se llama Chilena. Y por todo esto, eso lo puede hablar perfectamente bien tú, llega al estado de Guerrero, Oaxaca, en México, donde está plenamente vigente con el nombre de Chilena. Y por otro lado va a pasar a Bolivia y va a pasar a Argentina. No te olvides que toda la zona de Cuyo eso era chilena. Entonces de aquí pasa la Cueca, la Cueca Cuyana es muy distinta a la Zamba, aunque la Zamba tiene también su raíz con la gran Zama Cueca peruana. ¿Te dan cuenta? Y si tú vas ahora a la zona de Neusquén, vas a ver a nuestros campesinos bailando en esa zona. Ahora, en su origen la Cueca no era muy bien vista por la elite. No, se bailó en la elite. ¿Se bailó en la elite? Porque era un baile de conquista. Sí, era con los movimientos de cadera, la incimación del pañuelo, la mirada, ¿te fijas? Entonces todo eso la... La tomaba de repente... Claro. Y que ocurre un fenómeno que nosotros no nos damos cuenta. Hace unos pocos años atrás vino una gran etnocoreógrafa húngara. Y dijo que en ninguna parte del mundo había visto una danza más sensual y más erótica que la Cueca de Chile. Y yo miraba y la Cueca decía, yo no me encuentro sensual y no me encuentro erótico. Pero fíjate que sí, que es verdad. Tiene, tiene eso. ¿Sí? Por eso... Cuando está bailada con expresiones del individuo. Claro, ¿no? Cuando está coreografiada. Y eso de alguna manera se trata de extraer durante la dictadura en que se pone esta cúca rígida que diseñaron a todos... Claro, se trata de estandarizar una Cueca, la Cueca del Guaso. Pero volviéndolo a la expresión que decía Juan Pablo. Margot Loyola decía que cuando ella bailaba Cueca y no salía con dolor de ovarios, no había bailado. Mira qué lindo. Claro. Exacto. Eso es la Cueca. Es un desafío. Porque en la Cueca tú no bailas. Si yo bailo contigo, un bolero te puede estar diciendo cosas al oído. Claro. Pero en la Cueca no. Te lo digo con el movimiento del pañuelo, con la mirada, con el movimiento corporal, con la cercanía, con la lejanía. No hay un código tampoco en el pañuelo. Lo que le dicta el corazón. ¿Te das cuenta? Lo que tú me estás inspirando en este momento. O sea, no hay un uso correcto del pañuelo que muchas veces se le critica a los políticos durante este 18 cuando baila y dicen... Oye, pero mira cómo bailó este político o el otro. No, no. Es su Cueca, pues. Es su propia expresión. Exacto. Y eso es lo importante. Lo importante es que la sientan. Sí. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, lo debo decir, tiene el libro La Cueca de Anza de la Vida y la Muerte porque yo se lo entiendo. Así que yo me voy a verla el mejor. Ah, excelente. Ahora, si tú me preguntas por qué se llama Anza de la Vida y la Muerte, porque está presente en todos los actos de la vida del hombre. Ahora, ¿cómo Paulina se transforma en una tradición la cueca o tomar el primer pie de cueca o la chichancacho efectivamente de los presidentes de nuestro país? Sí, mira, quería retomar algo que ya se mencionó sobre el tema de las prohibiciones. La cueca, yo no había escuchado que fue ser prohibida, pero sí, por ejemplo, durante todo el siglo XIX se combatió efectivamente la ramada, se combatían mucho las costumbres populares. Ya, este afán, porque el grupo dirigente en esta misma lógica de un pueblo ilustrado, homogéneo, nacionalista, lo que quiere es inculcar ciertos valores y los del mundo popular no son justamente esos valores. Por lo tanto... Perdona, una pregunta. ¿Y cómo se combatían? Tú decías que se combatían efectivamente. Se combate cotidianamente, vía decreto, prohibiciones, censura, regulación. O sea, por ejemplo, ya, no, no, la clase dirigente no podía combatirla, no podía eliminar las chinganas, pero sí regularla. Ya, estar pendiente y todo. Y recotándola. Claro, claro, claro. Interviniéndola, básicamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que es lo que, una de las cosas que más ha llamado la atención cuando uno se pone a estudiar las fiestas, es que estas costumbres que eran, de alguna manera, combatidas en lo cotidiano, se permitían durante las fiestas nacionales. Sí. Entonces, uno puede empezar a buscar razones de eso y justamente lo que aparece es que la clase dirigente finalmente lo que quiere es que el pueblo participe.